¡Suscríbete al canal! ¿Por qué saliste alegre y volviste llorando? Parece que otro amor de nada te ha servido Se nota la tristeza de tu rostro angustiado ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Quisiste dominarme al ver que era muy tuya Hiciste que tu orgullo te llevara a las nubes Y allá puede volar solo el que a las tiene Voy a decirte ahora quién es el que sube Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver qué es lo malo y lo bueno Y aquí vas a ver qué es lo malo y lo bueno Qué duro fue tu olvido, qué vacío en mi pecho Y por maldad pensaste que solo yo perdía Ya te estás dando cuenta cómo duele un desprecio De ti no quiero nada, busca tu salida Esto es para que veas que no soy un juguete Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa Pero tu vanidad me indujo a perderte Y yo que siempre soy tan precisa en mis cosas Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver qué es lo malo y lo bueno Por culpa de tu ausencia hoy ya tengo un amor Algo nuevo, por culpa de tu engaño Algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste y el de ahora sí lo ha hecho La diferencia es grande, solo me diste desprecio Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus detalles hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Lo siento por ti ya es tarde Hoy ya tengo quien me quiera Y aunque no soy una reina Alguien por mí se desvela A ti te sobran mujeres muy bonitas, muy esbertas Y como tú lo dijiste, yo no soy así tan bella Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus detalles hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Y como tú me quiero poner linda, sus caricias lo ameritan La niña buena, esa de inocencia llena que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena que lloraba en cada escena para inspirar compasión Ya no soy esa inocente que burlaste ante la gente cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes que esta vez es diferente porque ya me desperté Y a partir de este momento no voy a creer tus cuentos no me afligen tus lamentos Ni de tus comportamientos me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento de cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa que un día enredaste con promesas Y a mi cabeza tú no vuelves a ocupar Busca con quien llenar tu pieza, tu falso amor no me interesa Así que empaca tus tres mechas y a volar Ya no soy la que engañaste ni aquella que utilizaste para saciar tu placer Y ahora que regresaste a buscarme te bajaste en la estación que no es Y a partir de este momento no voy a creer tus cuentos no me afligen tus lamentos Ni de tus comportamientos me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento de cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa que un día enredaste con promesas Y a mi cabeza tú no vuelves a ocupar Busca con quien llenar tu pieza, tu falso amor no me interesa Así que empaca tus tres mechas y a volar Busca con quien llenar tu pieza, tu falso amor no me interesa ¿Por qué dices que te mueres por mí si nunca lo demuestras y nunca me valoras? El amor es una entrega total donde se brinda amor y el alma toda ¿Para qué lloras sobre mi cajón cuando ya me muera? Llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en vida mi cumpleaños esperan Cuando yo muera mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera yo a mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullos Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Música Por eso ahora te pido que me quieras y no me hagas sufrir Para que abrazas a una tumba fría mejor ahorita en vida déjame ser feliz Cuando yo muera mis ojos cerrados no verán los tuyos Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullos Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Música Música Sabes que me hirió el corazón tu imperdonable traición Más no te preocupes que aún estoy con vida Ya he soportado el dolor Mi corazón se acostumbró a los duros golpes que le da la vida Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Música Porque Dios te dio la vida Te dio la vida mas no corazón Música Si eras tu el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento fue falso tu amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento fue falso tu amor Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Música Porque Dios te dio la vida Te dio la vida mas no corazón Música Si eras tu el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento fue falso tu amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento fue falso tu amor Música 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 Esta separación Te supliqué Cuántas veces con lágrimas yo te imploraba Que me amaras un poco, que no me ignoraras Que yo tenía valor como toda la gente Y no te importó Y no te importó Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Música Yo te rogué Y doblegué mi orgullo casi de rodillas Porque yo no quería que lo nuestro acabara Pero me descuidaste ¿Qué quieres ahora? Si tengo otro amor Que me hace feliz Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Yo volví a vivir Yo volví a vivir Anda vete Anda vete Anda vete Yo no puedo tenerte a la fuerza Es temprano Por lo tanto te puedes ir ya Vete Vete entonces Vete entonces A buscar lo que no has encontrado Y hazlo pronto Que la puerta la voy a cerrar Irse al final Del camino Te sientes muy solo Ven hacia mi Y en la puerta te voy a esperar Cuando sufras No estaré para darte mi mano Cuando llores No se quien te vaya a consolar Tal vez nunca Te haga falta el calor de mis brazos Y mis labios Nunca más volverás a besar Y si al final El cansancio te tiene vencido Ven hacia mi Y en mis brazos podrás descansar Y si al final Del camino te sientes muy solo Ven hacia mi Ven hacia mi Y en la puerta te voy a esperar ¡Ah! 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 Somos dos polos opuestos en esto del amor No me entiendes, no te entiendo, dime qué hacemos los dos Lo que digo no te gusta y si me callo pues te enfadas Dime qué es lo que te pasa, que de mí no quieres nada Donde, donde está el amor que tanto nos jurábamos Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Porque se está acabando y nos hacemos daño Que pasó con los besos que llorando nos dábamos Me he visto de mil maneras para llamar tu atención Si digo blanco, dices negro, qué más quieres que haga yo Si te di mi vida entera y mi amor sin condición Como mínimo merezco una simple explicación Donde, donde está el amor que tanto nos jurábamos Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Donde, donde está el amor que tanto nos jurábamos Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Porque se está acabando y nos hacemos daño Que pasó con los besos que llorando nos dábamos Hoy ya de esta vida yo me canse De tu amor tus besos no quiero saber Es que es muy duro para mí entender Cuando más te amaba me engañaste a mí Y hoy en la calle soy el hazme reír Porque con otra tú me fuiste infiel No vengas diciendo que fue un resbalón Que te perdone que vuelva otra vez Porque te juro no responderé Porque la rabia que tengo es tenaz Es que no entiendo como fuiste capaz Como yo te amaba llegarme a engañar Por eso hoy te pido no me busques más Cogiste camino lo debes amar Yo sigo buscando quien me pueda amar Lo que si te digo es que no vuelvo atrás De volver contigo Dios me ha de librar No vengas diciendo que fue un resbalón Que te perdone que vuelva otra vez Porque te juro no responderé Porque la rabia que tengo es tenaz Es que no entiendo como fuiste capaz Como yo te amaba llegarme a engañar Por eso hoy te pido no me busques más Por eso hoy te pido no me busques más Cogiste camino lo debes andar Yo sigo buscando quien me pueda amar Lo que si te digo es que no vuelvo atrás De volver contigo Dios me ha de librar De volver contigo Dios me ha de librar De volver contigo Dios me ha de librar Señora yo le quiero hacer saber Yo tengo lo que a usted se le ha perdido Su esposo ya no la puede querer ¿Por qué se siente muy feliz conmigo? Si él a usted con nada le faltó ¿Por qué usted con él no hizo lo mismo? En muy poquitos días yo logré Lo que por mucho tiempo usted no hizo Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Señora usted me va a perdonar ¿Por qué a un hombre bueno se irá ¿Por qué a un hombre bueno se le quiere? Lo siento ya no hay tiempo de llorar ¿Por qué ahora es a mí la que prefiere? Un buen amor se pierde por errores Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Que quieras amor olvidarme Yo sé que no podrás arrancar De tu pecho ni de tu pensamiento Los recuerdos que de mí te llevas Por más que quieras borrar de tu mente Estos labios que tanto te amaron Por cobarde no me das la cara Tal vez piensas que ya te olvidaron Estos ojos que tanto te adoraron Que de tus desprecios ya se cansaron Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo Sé que en las noches soy tu tormento Y me llamas y apagas el celular ¿Por qué lo haces si eres tan duro conmigo? Es tu egoísmo que no te deja ni hablar Pero yo también sabré darme mi lugar Soy una dama y no te voy a rogar Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo